¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, días tardes, según sea el caso, el momento a la hora, el lugar que usted nos esté viendo. Tradito para ustedes su amigo y servidor Raúl González Nova desde el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá, y vámonos con las noticias. El Dorado, aquí en Bogotá, y vámonos con las noticias. Comentaron a cada uno a qué se dedica su asociación. ¿Tú, qué hace el CONAPE? CONAPE es una asociación a nivel internacional a la cual aglutina, o estamos ya representados en 17 países, en 17 naciones. Lo comentaron, no es nada fácil, no es nada sencillo, mucho menos el trabajo de los diputados, de los alcaldes, y más ahora el paquetito que se acaba de echar la diputada, ¿no? Con este sí, porque se le va a sumar el trabajo, ¿no, mi senador? Va a estar más difícil el trabajo. Pero qué bueno, qué bueno que nos abren la puerta de este bonito congreso, muy, muy, muy bonito. Estamos muy agradecidos, nos vamos a llevar de corazón, nos vamos a indicar en México, porque la verdad está muy bonito. Entonces, como les estaba comentando, somos regulantes de representatividad en más de 17 países, donde el CONAPE viene aglutinando a periodistas, comunicólogos, desgramadores, fotógrafos. Pero no nada más eso, también contamos con asociaciones como FUNEMA, las doce que ya se mencionaron, y algunas otras más de periodistas. No vamos a decir que somos los número uno, pero creo que sí somos los que venimos trabajando dentro y fuera de la República Mexicana y con hechos. Pueden entrar a la página www.conape.org, hay un implante de trabajo donde el CONAPE ha trabajado para los agremiados, porque el periodismo, en México todo el mundo lo sabe, nos están matando, ¿no? Nos están matando y desgraciadamente ninguna iniciativa o ninguna ley nos va a proteger. Solamente, como lo comentó nuestro compañero de Colombia, Lieber, solamente unidos, solamente unificados, vamos a poder sacar y lograr que ese mal se termine. Que ese mal ya no esté persiguiendo a ningún periodista de ninguna parte del mundo. Música Dame tu mano y la voz alcemos, aquí no hay religión ni nacionalidad. Somos con APE la voz del pueblo, vamos colegas, no teman más. Somos con la fe, en busca de la paz y la justicia Somos con la fe, en busca de la verdad y la noticia Luchamos por la libertad de prensa Somos periodistas sin fronteras Somos hermanos, nos cubre el cielo Somos amor, unión y libertad Somos con la fe, tan solo queremos Llegar a tu casa con la verdad Somos con la fe, ideales de valientes con principios Somos con la fe, orgullosos de morir en el oficio Somos la voz de la libertad, nadie nos podrá callar Somos con la fe, somos con la fe Vamos a sumar fuerza y vamos a sumar voluntad Solidaridad de trabajo, como lo ha dicho nuestro gobernador indígena Voy a permitirme hacer la clausura De esta actividad, el día de hoy, sábado, doce de noviembre del dos mil veintidós Cuando son las tres de la tarde con cincuenta y nueve minutos Declaramos formalmente clausurada estas actividades Y que sea para el bien del Pimpo, para el bien de México Para el bien de todos los estados de la república Y para los pueblos originarios de México ¡Viva Pimpo! ¡Viva México! ¡Viva nuestro gobernador indígena de México! Muchas gracias compañeros Gracias Hola, soy Manuel Castrejón de Zinacantepe Ahora estoy con Morena ¡Apóyanos!